Miren, cuando llega el verano, una de las mayores preocupaciones a las que tiene que hacer frente cualquier persona que cuente con su propia casa es el aumento de los robos en los hogares que se producen durante esta época del año. No importa si la casa es propia o de alquiler, el estar ausente de esta durante un periodo de tiempo prolongado propicia que los ladrones aprovechen para robar. Rolando Ochoa nos trae la nota. Llega el verano y con él, las vacaciones. Y para los ladrones tiene un significado claro, viviendas vacías y menos posibilidades de ser vistos. En la época estival se multiplican los robos en los hogares. General, desafortunadamente los crímenes contra propiedad, robo de propiedad, están incrementando en esta parte de la ciudad. Consejos lógicos casi obvios, pero que no siempre se tienen en cuenta, tales como cerrar bien las puertas y ventanas, simular que la vivienda está habitada, pedir a una persona de confianza que recoja el correo y evitar comentar que te vas de vacaciones tanto a desconocidos como en las redes sociales. Estas recomendaciones pueden ayudar a evitar los robos en su propiedad. Para poder asegurar que no sea víctima de cualquier crimen de propiedad, sería asegurar su vehículo que esté cerrado, que no deje pertenencias de valor en plena vista. También la policía de Little Rock alienta a la comunidad a seguir reportando cuando sean víctimas de robos o de otros crímenes. La mayoría de sus oficinas cuentan con personal bilingüe que le ayudará. Cualquier persona que reporte un crimen, que es víctima de un crimen, para que uno como oficial o el departamento de policía de Little Rock, sepa lo que uno tiene que hacer para ayudar a la comunidad. Así es que a los que estén pensando irse de vacaciones, no olviden tomar estas medidas de precaución en sus viviendas para evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.